Parecía una de las parejas más consolidadas del corazón, por eso mismo la noticia ha supuesto una absoluta sorpresa tanto para su entorno como para sus seguidores. Gloria Camila y Kiko Jiménez han puesto fin a su historia de amor. La hija de Rocío Jurado ha sido la encargada de comunicar la ruptura y lo ha hecho a través de su canal en Empty Mad que compartía con el que era su pareja. Aunque no será hasta la entrega de mañana cuando podamos conocer de primera mano todos los detalles, en el adelanto del mismo vídeo Gloria Camila ya confiesa que han puesto punto y final a su relación. Así ha comenzado Gloria sincerándose con sus seguidores y ha terminado confesando que desgraciadamente todo tiene un final. Es una situación difícil, rara, pero yo creo que tenía que contaroslo porque creo que os merecéis ser los primeros en saberlo y es lo mejor. Nada podía hacer vaticinar la ruptura abarajando incluso hace unos meses la pareja la posibilidad de pasar por el altar después de que Kiko le pidiese matrimonio durante la participación de ambos en Supervivientes. También pudimos verlos juntos como asesores del amor en mujeres y hombres y viceversa, pero sobre todo en los momentos más difíciles de su relación.